bueno aquí tenéis la app pregonero de fiestas, aquí tenemos más pueblos aquí abajo entonces le doy a más pueblos y aquí aparece Aranda de Duero, Villanueva de Duero, distintos pueblos por ejemplo le doy Aranda de Duero y aquí me aparece el calendario y los eventos calendario por ejemplo tenemos aquí el viernes 13, acta oficial, las 20-30 de la sociedad, 20-30 le damos a la casita, vamos para atrás, le damos al sábado, fiesta del cañonazo, disparo de 12 salvas inauguración, desfile de 11 cabezudos, partido de fútbol, etc, etc, aquí tenemos todos concentración y bajada de las peñas, juegos artificiales, verbena, vamos a la casita y de nuevo el día 15 por la mañana, etc, exhibición de panacaidismo, partido de barro humano, juegos artificiales todos los eventos, el lunes lo mismo, por la mañana, entre 12 y 2.30 paseos en barco dragón en Santa Misa por los cofres adecidos, en Santa María, en la calle, en concierto Bermud, todos los eventos y también podemos ver, no solo como calendario, sino también los eventos vamos aquí a más pueblos, le damos otra vez a la navegador y vamos a los eventos y aquí aparece, por ejemplo, fecha de inicio, 12, fecha final, vamos a poner el 13 y aquí los tipos de eventos, por ejemplo, música le damos aquí a ok, y aparece viernes 13, concierto sorpresa si ponemos más eventos, por ejemplo, concursos, deportes, vamos a ver qué más hay pues tenemos ahí, velada de boxeo, concierto y dependiendo del tipo de, vamos a escribir aquí, aparecen los distintos eventos que hay pueden ser toros, música, deportes, concursos, comida, teatro, cultural, misa, infantil y le damos aquí de nuevo, vamos a más pueblos y otra vez tenemos el acceso a calendario y eventos y así es como funciona ¡Gracias! 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 ¡Gracias!